El ministerio de restauración a las de libertad con los apóstoles Ricardo Pedrosa y Rubi Zorrilla Edificando en Cristo Jesús, casa para nuestra alma Vamos a continuar en el testimonio de la palabra y vamos a las escrituras al libro de Génesis el capítulo 28 versículos del 10 al 22 Cuando lo tengan por favor me dan un amén Aleluya, vamos a leer como está escrito, dice la palabra del Señor Salió pues Jacob de Bérseva y fue a Aram y llegó a un cierto lugar y durmió allí Porque ya el sol se había puesto y tomó de las piedras de aquel paraje Y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar Y soñó y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella Y aquí Yahweh estaba en lo alto de ella el cual dijo Yo soy Yahweh el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia Y será tu descendencia como el polvo de la tierra Y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente Y aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres Y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho Y despertó Jacob de aquel sueño Y dijo ciertamente Yahweh está en este lugar y yo no lo sabía Y tuvo miedo y dijo cuán terrible es este lugar No es otra cosa que casa de Dios y puerta al cielo Y se levantó Jacob de mañana y tomó de las piedras de aquel paraje que había puesto de cabecera Y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella Y llamó el nombre de aquel lugar Betel Aunque Luz era el nombre de la ciudad primero E hizo Jacob voto diciendo Si fuere Dios conmigo y me guardaré en este viaje en que voy Y me diere pan para comer y vestido para vestir Y si volviera en paz a la casa de mi padre Yahweh será mi Dios Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios Y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti Y como pueblo de Dios decimos Amén, aleluya Amén, gloria al Señor Tomemos asiento amados hermanos Damos gloria al Padre porque El Señor nos está trayendo por un camino Es un camino de gloria, es un camino celestial Y tenemos que testificar Que los caminos celestial Los caminos celestiales son caminos espirituales Y los caminos espirituales Son los caminos del Señor Dios Como nuestro Padre Aleluya Así que tenemos a Dios por Padre Amén Y Al tener a Dios como Padre Nosotros estamos entendiendo propósitos de Dios como Padre Para nosotros como hijos Así que hoy estamos viviendo tiempo de hijos Amén Repito El camino El camino espiritual Es al cual nos ha llamado el Señor Y para poder caminar en los caminos espirituales de Dios como nuestro Padre Debemos entender y comprender los tiempos de Dios Y al comprender los tiempos de Dios Vamos a entrar en sus revelaciones Porque ese es el misterio de los tiempos de la palabra La palabra testifica y manifiesta de tiempos Y nosotros debemos conocer como Dios cambia los tiempos Para que nosotros salgamos de una naturaleza Salgamos de un estado Salgamos de un estado de maldición Salgamos de un estado de esclavitud Salgamos de un estado de ignorancia espiritual Salgamos de un estado de derrota Salgamos de un círculo de derrota Que Satanás quiere traer O ha querido traer a nuestras vidas Sacar de nuestra naturaleza humana Un estado de depresión Un estado de incredulidad Un estado a veces que hemos venido orando Hemos venido pidiendo al Señor Pero no hemos visto las bendiciones que esperamos ver del Señor Y la pregunta es por qué Si yo estoy orando Por qué si yo le he pedido perdón a Dios Por qué si yo estoy buscando su presencia El por qué no veo las promesas y las bendiciones de Dios para mi vida La respuesta es que Es porque para nosotros poder ver Tiempos de bendición En herencia y en promesa Debemos salir de un estado Para entrar a otro estado Debemos de salir de un estado de la carne Para entrar a un estado del espíritu Salir de un estado de corrupción O de maldición Para entrar en un estado De santidad En un estado de heredad En un estado de bendición En un estado de victoria Entonces Hoy vamos a entender Cómo nosotros verdaderamente Alcanzamos bendiciones Sobre promesas de Dios Las cuales Están en un estado espiritual Cuyo nombre Se manifiesta como la palabra Casa Casa Hoy vamos a hacer Énfasis En dos tiempos De la palabra del Señor Primeramente La bendición Que Dios le dio a Jacob A él Y a toda la descendencia Y a toda la familia Y el segundo tiempo Que es La palabra Casa Amén Ahora Antes de ir al mensaje Quiero que preste atención A lo que le quiero enseñar Porque la verdad Nosotros Como siervos del Altísimo Plantamos en sus corazones Plantamos en sus almas Las revelaciones del reino de Dios Porque esas revelaciones Vendrán a ustedes En cumplimiento ¿Cuántos dicen amén? Amén ¿Me está escuchando? De acuerdo Estas revelaciones Van a venir a su alma En cumplimiento ¿Cómo se van a cumplir en nosotros Apóstol Ricardo? Se van a cumplir Cuando sientas dentro de ti El poder de Dios Que empieza a manifestarse Así que prepárate Porque vas a tener sueños Vas a tener visiones En el nombre de Jesús de Nazaret Doy profecía Que tu oración va a cambiar Yo profetizo en el nombre De Jesús de Nazaret Que tu entendimiento espiritual Se está ensanchando Aleluya Yo ato toda potestad De las tinieblas Que traía a tu alma La ignorancia Y yo desato Sobre tu alma Sabiduría Entendimiento Conocimiento Y revelación En el precioso nombre De Jesús de Nazaret Aleluya Así que Vamos a entender Cómo Dios Establece los tiempos Para que nosotros Como hijos Salgamos De un estado Para entrar Al nuevo estado espiritual Según la palabra Según la promesa En el nombre precioso De Jesús Amén Aleluya Así que primeramente Antes de ir Al tiempo de la palabra Según el libro de Génesis Capítulo 28 Vaya por favor conmigo Al libro de Daniel Libro de Daniel Capítulo 2 El versículo 20 Repito Libro del profeta Daniel Capítulo 2 El versículo 20 Por favor Escuche esto Y Daniel Habló y dijo Sea bendito El nombre de Dios De siglos En siglos Primero Necesito Que usted Separe la palabra De siglos En siglos Por qué Porque la palabra La escritura Está hablando De dos siglos Diferentes Un siglo Terrenal Y un siglo Celestial Que traduce Un tiempo Terrenal A un tiempo Celestial Amén No se puede Manifestar El tiempo Celestial Sin que los Hijos de Dios Tengamos El entendimiento Espiritual Despierto Los sentidos Espirituales En una comunión Con el Padre A través de su Santo Espíritu Si alguno De ustedes Me preguntare Apóstol Ricardo Como hago yo No importa si soy Apóstol Pastor Creyente O un líder De la congregación Un servidor de Cristo Como hago yo Para salir Del tiempo O del siglo Humano Para entrar En el siglo Celestial En el siglo Espiritual Resulta Amados hermanos Que esto Lo vas a lograr Es por medio De la oración Amén No me escuchaste Lo voy a repetir Aleluya Ya sabes que la palabra Amén Es Dios conmigo Y no me dejará Hasta que su palabra Su promesa Se cumple en mi Amén Te estoy diciendo Y te estoy enseñando Que si tú dices A esto Amén Lo que estás diciendo Es que cuando yo ore Tú estás diciendo Cuando dices Amén A esto Lo que estás diciendo Es que cuando yo ore Dios va a estar conmigo Hasta que se cumpla Lo que Dios Me está hablando Él no me dejará No se apartará De mí Y cuando yo esté orando Él va a estar conmigo Por tanto Al sentir La gloria de Dios A través de tu oración Entonces Tu vida Espiritual Va a empezar a crecer Tu vida Natural Va a empezar a menguar Ahora Cuando digo Que la naturaleza De la carne Mengua Que mengua Diga conmigo fuerte Que mengua Mengua tu dolor Mengua tu sufrimiento Mengua tus deudas Mengua tu dolor Mengua no puedo No soy No hay Mengua Esto mengua Que crece Crece el conquisto El soy bendecido El Dios Ha tocado mi casa Está bendiciendo A mis hijos Está desatando De su gloria En la obra De mis manos Diga conmigo Es necesario Que la carne Mengue Es necesario Que yo Desde mi alma Crezca En la gloria De Cristo Entonces La oración Pero no la oración Que hacías antes Te levantabas Y decías Padre Dios En el nombre De Jesús Yo bendigo Este lugar Padre en el nombre De Jesús Yo bendigo A mis hijos No Ahora tu oración Va a ser Una oración De decreto Profético Y como es la oración De decreto Profético Voy a hacer Una oración Corta Oh Dios Altísimo Lojín Padre de linaje Y de simiente Que tu Padre Diste promesa A mi alma Yo profetizo Padre que tu Has dado promesa A mi alma En Abraham En Isaac Y en Jacob En tu simiente Y tu simiente Es Cristo Y en la simiente De Cristo En la victoria De la cruz En el poder De su carne En la gloria De su sangre Yo declaro Que se rompe Toda maldición En mi vida Oh Dios Ahora Mi oración Es Padre Como Arando la tierra Como el campesino Que ara la tierra Que limpia la tierra Limpio mi corazón De toda maldición De toda vanidad De toda trampa Del maligno Y yo profetizo Digan conmigo fuerte Yo profetizo Yo profetizo Que la gloria De tu espíritu Y los tiempos De tu reino Son en mi alma En revelación En vida eterna En gloria Y en poder Si y amén Oh Padre eterno En la casa espiritual Donde mora mi alma La cual estoy edificando Para tu gloria Yo profetizo Padre Que tu abres los cielos Que tu haces descender Tu gloria Padre Y muchas manifestaciones De tu poder Serán en mi Un si y un amén Heredaré de tu gloria Porque el Dios De Abraham De Isaac De Jacob Es conmigo ahora Gracias Padre Por Jesucristo Gracias Señor Padre Por esa bendición Del cielo Porque dice Jesús de Nazaret Que el es el que Descendió del cielo Pero también el que Subió al cielo Para que Para mostrarme El camino al cielo Oh Señor De gloria Gracias Yo profetizo Que mi casa Es bendita Y que hay poder De la sangre De Cristo Para romper Toda maldición Sobre mis hijos Sobre mis nietos Sobre mi casa Porque mi casa Ya no es de la tierra Sino la del cielo La casa que vio Jacob En el cielo Aleluya Y por eso Como Jacob Yo también Edificaré una casa En la tierra Aleluya Es cierto Padre Que mi cuerpo Tiene casa Pero esa casa No puede ser Tan bendecida Como la casa espiritual Que yo edifico Porque mi casa natural No tiene bendición Más mi casa Padre espiritual Si tiene pacto Tiene alianza Tiene promesa Tiene simiente Tiene linaje Tiene propósito divino Y yo profetizo Y yo profetizo Padre Que en el nombre De Jesús Desde mi casa Espiritual Que estoy edificando En mi alma Yo caminaré En cielos abiertos Padre Y no solamente Serán benditas Toda mi familia Sino toda familia Que sea Bendecida Por este Mi Dios Y mi Padre Desde esta Mi casa Para alabanza De tu nombre En el nombre De Jesús Amén Y amén Este es un pequeño Ejemplo De la oración Profética ¿Por qué? Porque generalmente El que ora Tradicionalmente Ora pidiendo Porque está creyendo Lo que está escrito Pero cuando oramos En tiempo profético Estamos orando Porque lo que está escrito Ya se ha cumplido En otras palabras En un lenguaje Más sencillo Hay muchos creyentes Que están orando Esperando que se cumplen Ellos los que está escrito ¿Me estás escuchando? Mientras Las oraciones Que empezamos a hacer A partir de hoy Ahora se llaman Oraciones proféticas Y ahora vas a entender El por qué Se llaman oraciones proféticas Oraciones de decreto profético Porque tú Ya no vas a pedir Que se cumpla en ti Lo que Dios prometió Sino que tú vas a decretar Y a profetizar Que sobre ti Está el cumplimiento En Cristo Jesús De lo que Dios Te ha dado por promesa Amén Ahora Necesito ser claro Y específico En esta verdad celestial Bíblica Espiritual De doctrina De fundamento De roca En Cristo Jesús ¿Cuál es la diferencia? Que muchos cristianos Oraban ellos Por ejemplo Me llamo Ricardo Yo me metí Al lugar de oración O Padre en el nombre de Jesús O Padre en el nombre de Jesús Tu palabra dice Señor Padre Que tú has bendecido Mi vida Y que bendices A mis hijos Y en Efesios capítulo 1 Me has bendecido Con toda bendición Celestial Padre en Cristo Jesús Y hablabas así ¿Por qué orabas así? Porque tú no habías Edificado casa para Dios Cuando tú edificas Casa para Dios ¿Cuánto dicen amén? Cuando tú edificas Casa para Dios Tu alma Diga conmigo Mi alma Entra En un linaje Que no tiene nada Que ver con tu mami Ni con tu papi Ni con tu abuelo Ni con tu abuelita Ni con tu bisabuelo Ni con tu bisabuela Amén ¿Por qué? Porque ese es el propósito Del Padre Que tú entiendas Que tú tienes linaje Tú tienes linaje Amén Entonces ¿Qué es lo que denota? ¿Qué es lo que demarca? ¿Qué es lo que establece? Que tú y yo tenemos linaje Vamos a aprender de esto ¿Cuántos quieren aprender? Primero Vamos a Daniel Vamos a Daniel Capítulo Dos Versículo veinte Dice la escritura Y habló Y Daniel habló Y dijo Sea Bendito El nombre De Dios De siglos En siglos Porque suyos son El poder Y la sabiduría Diga fuerte conmigo Poder y sabiduría Poder y sabiduría De Dios De quien es el poder Y de quien es la sabiduría De Dios Pero hoy profetizo Y hoy le bendigo Y hoy planto esta semilla En su alma Que es su casa espiritual Vamos ¿Cuántos me dicen un amén fuerte? Amén De ahora en adelante Yo voy a predicar Para plantar en tu casa Que es tu alma Voy a plantar cumplimiento de gloria Voy a plantar avivamiento en profecía Voy a plantar un despertar de poder y de reino En tu vida en el nombre de Jesús Aleluya Ahora hay dos palabras Diga conmigo Poder Y sabiduría Ahora Cuando usted va a Isaías 11 Quiero que me atienda solamente por favor Cuando usted va al libro del profeta Isaías 11 2 Dice Y reposará sobre él Uno de los espíritus que reposa sobre la simiente llamada Cristo Diga fuerte conmigo La simiente de Dios Que es el Hijo de Dios Llamado Cristo Jesús Entonces lo que el Padre quiere Es que todos los que estamos escuchando este mensaje Entendamos que el Hijo de Dios es la simiente de Dios Y la simiente de Dios tiene un nombre de salvación Y se llama Jesús Pero también tiene un título que es conocido en el griego koine Como el Cristo Que en hebreo significa el ungido Mesías Entonces por tanto para que todos me entiendan Jesucristo es el ungido Donde todos los tiempos Diga conmigo Todos los tiempos De Dios Están atesorados En él Y él Dará esos tesoros A sus hijos En su casa Amén Con mucho amor Por eso Por eso el título del mensaje Si tú amado siervo de Dios Ministros del Dios Grande Algo que Otra vez Algo que Muy grande Se va a empezar a manifestar en sus vidas Y en sus ministerios Aleluya Porque el propósito de Yahweh El propósito de Elohim Es que todos nosotros edifiquemos casa para Dios Ahora vamos a entender En dos principios De los cuales abelé en el comienzo El por qué es importante El que desde hoy Empecemos en nuestras almas Y nuestras almas No es visible ¿Estamos de acuerdo? Yo hermano Me atrevería Salvo que Dios En su gloria En su pacto En su amor En su justicia Le diera la revelación A un profeta O a dos profetas O a muchos profetas De cómo estoy edificando Casa para él Es muy raro Que un profeta Se acerca y dice Así dice el Señor La casa que le has edificado A Yahweh El Todopoderoso Está la manifestación De su gloria Y me diera profecías Inefables Que yo quedara petrificado Ante tal magnitud De las maravillas De la gloria de Dios De saber Porque el Padre sabe Lo que los hijos Hacemos en su nombre Me está escuchando Pueblo de Dios Por tanto Si Esto te lleva A romper La tradición De un cristianito Una cristianita Religioso Religiosa Que solamente Ibas a la iglesia A pedirle milagros A Dios En finanzas En salud En que Personas de tu casa O de tu familia Se salven O que tus hijos Conozcan a Dios Ya no vas a orar De esa manera Ahora tu oración Cambia Yo lo profetizo En el nombre de Jesús Lo digo en otras palabras Tú que le empiezas A edificar Casa Al Dios Todopoderoso En tu alma Y toda tu vida Y toda tu casa Empieza a cambiar contigo Amén Aleluya Porque edificar Casa Para Yahweh Para el Elohim Traduce en una palabra Crecer en fe Crecer en fe Crecer en fe Seamos honestos hermanos Levantarnos a orar Y pedir es muy fácil Si o no Cualquier persona En crisis O en no crisis Puede pedir Pero el reto Que hacemos De esta casa Es Que cuando tu tienes Casa Tu no pides Tu recibes Tu no te vas a meter A pedir Te vas a meter A recibir Amén Aleluya Porque vamos a tener Una transformación Diga conmigo Transformación Nuestro ser Va a ser que Transformado Y es la verdad De la palabra Vamos a ser que Transformados De lo corruptible A lo incorruptible De lo terrenal A lo celestial De lo carnal A un linaje Eterno Entonces por tanto Nuestros sentidos Que son pensamientos Sentimientos Voluntad Van a ser cambiados Amén De deseos humanos A propósitos divinos Amén Amén Lo está entendiendo ¿Verdad? Bien Entonces ¿Qué dice la palabra? Ahora Hago este paréntesis Y profetizo Tú que le edificas Casa al Señor En tu alma Y toda tu mente Todos tus sentimientos Todos tus pensamientos Van a ser transformados Amén Van a ser ¿Qué? Transformados Así que Difícilmente Por favor Escúchame Difícilmente Si edificas Casa en tu alma Para Yahweh Para Hashem Para el Altísimo Elohim Para el Poderoso Adonai Y tú le edificas Casa Difícilmente Caminarás en derrota Amén O sea Para que camines En derrota Será bastante Muy Bastante difícil Pero si no le edificas Casa a Yahweh Será fácil Caminar en derrota Es más hermanos Yo conozco Por las escrituras Al pueblo de Israel Vio las más grandes Manifestaciones De la gloria de Dios Pero por cuanto No edificaron casa Ya sabe usted Lo que ha pasado Con el pueblo de Israel Amén Hermanos No es lo mismo Orar desde mi cuerpo A orar desde mi casa Usted me está escuchando Porque si yo oro Desde mi casa Yo tengo linaje Lo voy a decir De esta manera Será la Será la misma oración De un rey A la misma oración De un esclavo No El rey Va a orar En las visiones De su reino Amén El esclavo Va a orar Por el orden De sus cadenas Me está escuchando Hay cristianos Que oran En sus cadenas Así Señor bendíceme Señor Prosperame Señor Porque a mí Señor Porque no me respondes Señor Hasta cuándo Señor Porque sigo viviendo Esto Señor Porque me pasa esto Oras como un esclavo Porque no tenías Casa Está edificada Y si no hay casa No hay linaje Amén No hay Linaje No hay Señor Amén Entonces Entendamos Lo importante De edificarle Casa al Señor Aleluya Entonces Vuelvo a Daniel Capítulo 2 20 Dice Y Daniel habló Y dijo Sea bendito El nombre de Dios De siglos En siglos Porque suyos Son el poder Y la sabiduría Él muda los tiempos Y las edades El que Y las edades Quita reyes Y pone reyes Y da que A los sabios Y da ciencia Y da que A los entendidos Hermanos Si usted Es entendido En el Señor No espere Sino Ciencia De Dios Entonces Del versículo 20 De Daniel 2 Dice Que suyos Son el poder Y la sabiduría La escritura Dice En hechos De los apóstoles El capítulo 1 Que Dios Le da A sus hijos Poder O sea Si el poder Es de Dios Pero cuando dice Que el poder Es de Dios Cuando dice la escritura Que el poder Es de Dios Lo que él está diciendo Es que el poder Es mío Pero yo lo doy A quien quiero Y ese poder Él se los entrega A ustedes Yo lo profetizo En el nombre De Jesús Aleluya Ahora Escúcheme esto ¿Y por qué Te lo da? Primero Porque Al ser De Dios Él no te lo va A entregar Directamente A ti De Dios Al pueblo Sino que lo va A entregar En naturaleza De padre Te lo va A dar Como una herencia Y por tanto Él lo va A compartir Contigo Con sus hijos Los hijos Sobre su Casa Entonces No es lo mismo Pareciera Pero no es lo mismo Pueblo de Dios El tener congregación Al edificar casa Hay mayor compromiso De fe en casa Que en congregación En congregación Buscamos lo terrenal Los beneficios Terrenales Tener paz Tener dinero Tener salud Y gloria a Dios De acuerdo Amén Pero los que tenemos Casa Cuando dicen Amén Los que tenemos Casa Tenemos algo Más que salud Tenemos algo Más que prosperidad Tenemos algo Más que victoria Tenemos poder Tenemos ciencia Tenemos revelación Caminamos bajo la unción Caminamos bajo el poder Y vamos Vamos tocando A nuestro paso Todo lo que Del enemigo era Para que la gloria De Dios Se manifieste Aleluya Versículo 2 Él muda los tiempos Y las edades ¿El que? Muda los tiempos Y las edades Entonces El edificar casa En nuestras almas Para Dios Es mudar Un tiempo Amén Yo lo voy a A decir En los dos órdenes En una figura Una familia Próspera Venía En su vida Prósperos O venían En sus ministerios Prósperos Y venían Creciendo ¿De acuerdo? Es un tiempo Diga conmigo Es un tiempo De repente Algo pasó Y esta familia Entró en crisis Entonces Ya entraron A otro tiempo ¿Usted me está Escuchando? ¿Si? Una familia Un cristiano Venía bien Venía bendecido De repente Algo pasó Y las bendiciones Empezaron a ir Y empezó a llegar El dolor Y la aflicción Entonces Un tiempo De bien Un tiempo De mal Un tiempo De bendición Un tiempo De maldición Pero si edificamos Casa para el Señor Vamos a caminar Siempre en caminos De bendición Victoria Gloria Revelación Poder Potestad Autoridad Lina Aleluya ¿Por qué? Por favor ¿Cuántos están conmigo En Daniel 2 21? Diga conmigo Él Muda Los tiempos Si usted Ha entendido Lo que ha dicho Según La palabra Que Él Da la sabiduría A los sabios Y tú Entiendes En sabiduría Celestial Lo que Dios Te está diciendo Es que Satanás No muda Los tiempos Dios muda Los tiempos Satanás Trae Los trae Pero Él No los muda Él No los muda El que los muda Es nuestro Padre Nuestro Dios Dice la Escritura Él muda Los tiempos Y las que Y las edades Quita reyes Y pone reyes Da la sabiduría A los Sabios Y la ciencia A los Entendidos Versículo 22 Diga conmigo Él revela Lo profundo ¿El qué? Hermano ¿Cómo no vas a amar Al Padre Edificándole casa En tu alma Mira lo que te está dando Te está dando poder Te está dando sabiduría Te está haciendo sabio Te da entendimiento Te va a revelar Lo profundo Te va a dar a conocer Lo escondido Va a reprender Las tinieblas Y su luz Va a morar contigo ¿Cómo no lo vas a amar? ¿Cómo no lo vas a amar? ¿Cómo no lo vas a edificar Casa? Pero habrán hermanos Que dirán Pero es que apóstol A mí nunca me enseñaron A edificarle casa Al Señor Pero dale la gloria Que hoy te están enseñando Amén Aleluya Entonces Cuando nosotros Edificamos casa Para Dios Hay dos palabras Dos palabras De muchas O hay dos tiempos De muchos O hay dos atributos De muchos Que vamos a recibir De parte del Señor Pero voy a mencionar Dos de ellos Lo primero Vamos a caminar En las revelaciones Profundas de Dios De Daniel 2 20 Él revela lo profundo Y lo escondido Amén Aleluya Y La segunda palabra Que dice la escritura Es que Él da la ciencia A los entendidos Él da la que? A los entendidos ¿Sabe usted Cuál es la característica De la palabra ciencia? La base Y el fundamento De la palabra ciencia El ser creativos Si usted mira Por ejemplo La telefonía actual Si? Ya los teléfonos Son de base científica Hoy en día No? Usted me comprende Lo que le estoy diciendo ¿Verdad? Si? Usted se imagina Por ejemplo Cuando una persona Está diseñando Un teléfono En tecnología De punta Y toma Digamos Un circuito Electrónico Y dice Yo voy a poner Este chip Aquí Para que Un satélite Se conecte Con este chip Y para que Esta persona Se pueda conectar Con un satélite Usted me está Escuchando Lo que le estoy diciendo Diga conmigo Eso es ciencia Ahora Si esa es la ciencia Humana Ahora imagínese Si Dios dice Yo te voy a dar Un espíritu De ciencia Para que tú Siempre veas El trono De mi reino Y los cielos Abiertos Para que Donde tú estés Siempre estés Conectado Conmigo Yo tu padre Contigo Mi hijo Tú mi hijo Con tu padre En una manifestación De gloria Te puedes imaginar Te puedes imaginar eso Te puedes imaginar eso O sea Esa es la base De la ciencia Espiritual Amén Entonces Porque dice la escritura Él revela Lo profundo Y lo escondido Pero él da la ciencia A los que A los entendidos Amén Entonces No voy a profundizar En estas tres palabras La palabra Revelación De lo profundo Y la ciencia A los entendidos Pero te acabo De dar una gran bendición Y profetizo Que esto es plantado En tu alma De que tú Vas a caminar Como un hijo De Dios Lleno del espíritu De ciencia De tu padre Amén Aleluya Entonces Volvamos a las escrituras Y quiero tocar Rápidamente De las escrituras Voy a leer El versículo 12 Dice la escritura Que cuando Jacob Había puesto La piedra A su cabecera Versículo 12 Dice Y soñó Y aquí una escalera Que estaba apoyada En tierra Y su extremo Tocaba el cielo Esto lo que quiere decir Pueblo de Dios Es Que Dios Tiene por propósito Tiene por voluntad Tiene por atributo Tiene por bendición Tiene por promesa Que su pueblo Y sus hijos En la tierra Se comuniquen Con él En los cielos Vamos Que alguien me dé Un amén poderoso Repito Es voluntad Del padre Es voluntad De Dios Es atributo De Dios Es gracia De Dios Es amor De Dios Es pacto De Dios Es linaje De Dios Es voluntad De su corazón Y de su espíritu Que su pueblo Y sus hijos Se conecten Con el cielo Amén Porque nuestro Dios y nuestro Padre Nos está diciendo hijos míos Y pueblo mío Yo quiero que ustedes sepan Que después de hoy Ustedes nunca jamás volverán Ni a sentirse solos Ni a estar solos Aleluya Eso es uno de los mayores atributos De edificar casa en nuestra alma para Dios Seamos honestos Y usted que está aquí a los locales Usted lo puede hacer allá Aunque yo no lo voy a ver en la carne Pero lo puedo ver en el espíritu Cierto que cuando usted ora ¿Usted oraba solo? Oh Dios en el nombre de Jesús Yo te bendigo Te doy toda gloria Te doy toda alabanza Gracias por dar mi salvación ¿Viste algo? No ¿Sentiste a alguien? Sí ¿Tú sudando nada más? ¿Verdad? ¿Sentías tu sueño? ¿Tu pereza? Estabas orando Padre Dios que estás en los cielos Bendito sea tu nombre En el nombre de Jesús ¿Sí? Ahora cuando edificas casa En tu alma Para Yahweh Aleluya Él está a tu lado Siéntese Esa es la presencia De un gigante Siéntese Esa es el poder Del reino Si Oh Aleluya Siente lo sobrenatural De su gloria Amén Y cuando estás orando En la carne Abres un ojito Para mirar el despertador Y dices No ya llevo siete minutos Me quiero acostar Pero cuando estás orando En el espíritu Pueden pasar los días Las horas Las semanas No quieres salir de ahí Porque ahí está La gloria de tu padre Ahí está la sabiduría De los sabios Ahí está la ciencia De los entendidos Ahí está el poder Para tu vida Oh santo de Israel Porque cuando Edificamos casa Para Yahweh Para nuestro Dios Elohim ¿Quién quiere salir De esa casa de gloria? ¿Quién? Si sabemos Que hay en este mundo ¿Cuántos le dan Alabanzas A su nombre? Entonces Cuando dice La escritura Que En la visión Él soñó Y vio Una escalera Que su extremo Estaba en la tierra Y su otro extremo Tocaba en el cielo Entonces ya le dije El primer atributo De la visión De la escalera Es que Dios quiere Que su pueblo Y sus hijos Se conecten Con el cielo Dos Otra figura Que hay aquí El misterio Es que Está diciendo Dios Por el sueño De la escalera Y la visión De la escalera Es que su pueblo Y sus hijos Crezcan espiritualmente Tres Que su pueblo Y sus hijos Alcancen lo celestial Para ser Bendecidos Y ser Revestidos Con poder Y llenos de gloria De lo alto Cuatro Que el que está En el cielo Y que hace Y que hace las promesas No solamente Te da las promesas Sino que te dice No te dejaré Y no te desampararé Hasta que la tierra Se haga Lo que yo El Dios del cielo Que ahora soy Tu Padre Y tu Dios Cumpliré En ti Yo profetizo En el nombre De Jesús Que la generación De cristianos Que hay de hoy En adelante Es una generación De cristianos Que vamos a caminar En todo cumplimiento De lo que el Padre Adonai ha prometido Pero para Para recibir La promesa Necesitamos Edificar En nuestras almas Otra vez Para poder Recibir El cumplimiento De todo lo que El ha prometido Entonces nosotros Necesitamos Edificar En nuestras almas Aleluya Si Ahora diga Conmigo fuerte Jesucristo Mi Salvador Mi Señor Mi Sacerdote Mi Rey de Reyes Mi simiente Pacto y promesa De Dios En Abraham En Isaac En Jacob Es En mi alma El perito Arquitecto Es en mi alma La roca Para edificar Casa Para Yahweh Mi Padre En su nombre Amén Él es el perito Arquitecto Ahora Porque es el perito Arquitecto Porque ya lo leímos En Daniel Capítulo 2 Él da la sabiduría A los Sabios Entonces Yo digo Yo digo Escúcheme Yo digo Él da la sabiduría Y ustedes dicen A los Sabios Y después de que usted diga A los sabios Porque nosotros los sabios Va a decir usted Después de que diga sabios Todos ustedes van a decir Y nosotros los sabios Vamos a edificar casa para Dios En nuestras almas Amén Él da la sabiduría A los Para Claro Él no te va a dar sabiduría Él no te va a dar sabiduría Para que nunca le edifiques casa Es que hermanos Seamos honestos Para yo edificarle un templo a Dios No necesito sino dinero Ingenieros Arquitectos Claro Ahí caerá la unción Ahí habrán sanidades Ahí habrán liberaciones Ahí el Señor responderá a su pueblo Amén Pero es que entre el templo y la casa De nuestra alma Es más poderosa La casa Y ya vamos a entender el porqué Amén Entonces versículo 22 Perdón Versículo 12 Repito Versículo 12 De Génesis 28 Dice la escritura Y aquí Ángeles de Dios Que subían Y descendían por ella Los ángeles Tienen Por testimonio Ser mensajeros En el espíritu Del poder De la gloria De la voluntad Y de los mensajes de Dios Repito esto Y quiero que lo entienda Porque es bien importante Usted lee la palabra ángeles Pero no entiende Lo que está diciendo el Señor O sea En otras palabras No solamente Dios te ha prometido Y no solamente Él te dice Que no te va a dejar Ni te va a desamparar Sino que Él también te dice Que Él va a enviar mensajeros Amén Y que a través de esos mensajeros Él puede enviar poder Él puede enviar revelación Amén ¿Me estás escuchando? Él puede enviar un propósito Por ejemplo Cuando el ángel Se enfrentó a Jacob En el vado de Jacob Por ejemplo Cuando el ángel visitó a María Y le dijo Lo que hay en tu vientre Del Espíritu Santo es Cuando el ángel Que visitó Al centurión romano ¿Me está escuchando? Ahora y puedo mencionar Y dar muchos versículos Bíblicos de los ángeles Entonces la palabra ángeles Son mensajeros de Dios Amén En tiempos de gloria En tiempos de poder Por ejemplo El ángel Que sacó a Pedro De la cárcel Amén ¿Me está escuchando? Entonces Estos mensajeros Del cielo Son muy poderosos Diga conmigo Más poderosos Más poderosos Que Satanás Y sus demonios Amén Amén Con mi alma Voy a tener A mi alrededor Un vallado de ángeles Mensajeros del altísimo Dios Que manifestarán De mi padre Poder Gloria Autoridad Revelación Visión Testimonio Y más Para mi vida Mi casa Mi familia Mi ciudad Mi nación Y el mundo entero Ahora diga Amén Amén ¿Usted no ha notado Que un cristiano Que ama a Dios Y que asiste A la congregación Y que tiene dones Del espíritu Muy raro Habla de los ángeles Amén Pero los que edificamos Casa Y profetizo Que todos vamos A edificar casa Es más Le tengo una profecía A todas las naciones Mire hay judíos Que no nos están escuchando Pero nos van a escuchar Hay personas En Australia En China En Corea En Japón En Alemania En Inglaterra Y en países Que ni siquiera Todavía conocemos Ni sus nombres Ni donde quedan Allí Estos hijos de Dios Van a empezar A edificar Casa para el Señor En el poderoso Nombre de Jesús Versículo 13 Ahora Cuando usted ve En el versículo 12 Que había una escalera ¿Verdad? Que dice el versículo 12 Que había una que? Y ya di algunos De los atributos De la visión De la escalera De acuerdo Ahora vamos al versículo 13 Para que usted entienda Esto poderoso Dice Y aquí Yahweh Estaba en lo alto De ella De la escalera Si El cual dijo Yo soy Yahweh El Dios De Abraham Tu padre El Dios De Isaac Dice La tierra En que estás Acostado Te la daré A ti Y a tu descendencia Diga conmigo Dios padre Diga conmigo El lugar Donde yo estoy Para edificar Casa desde mi alma Será lugar De bendición Para mi vida Y mi descendencia Aleluya Préstame atención Vamos a ir Que le está hablando El Señor En el versículo 13 Que le está hablando Dios En el versículo 13 Dios está hablando De una descendencia Amén Es decir La descendencia Que viene de Jacob Me está escuchando Pero si usted lee Atentamente conmigo Hermano En la fe A nivel internacional Y los locales Dice Y aquí Yahweh Estaba en lo alto De ella Y el cual dijo Yo soy Yahweh El Dios de Abraham Tu padre Y el Dios de Isaac Por favor Míreme Entonces Dios le estaba diciendo Jacob Tu descendencia Será bendita Pero también La bendición Viene de tu linaje ¿Me está escuchando? Lo voy a repetir Más despacio Para que usted lo comprenda Cuando usted Antes de escuchar Estos mensajes Usted creía Que usted Era el cristiano ¿Estamos de acuerdo? Que usted es el salvo ¿Estamos de acuerdo? Que Jesucristo Es su Señor ¿Estamos de acuerdo? Pero después de este mensaje Usted va a entender Dos cosas De las que estoy mencionando Aquí Porque no son dos Dios te está entregando Miles de miles De propósitos En tu vida ¿Cuántos dicen amén? Ok Pero Dios te está diciendo Que tú Diga conmigo Yo en mi alma Diga conmigo No es para mí En mi carne Porque de mi carne Yo nací De carne y sangre Entonces No es de tu carne Lo que Dios te está hablando Por eso La palabra del linaje No es de tu carne No es de mi carne No tiene que ver Con mi madre Aunque mi madre Es hermosa Y una es una gran mujer Y es bendecida Por ser mi madre Pero Dios me está hablando Es del linaje De mis padres Abraham, Isaac y Jacob ¿Sí? Bien Entonces Dios dice Cuando Dios dice En el versículo 13 Que yo soy el Dios de Abraham Tu padre El Dios de Isaac Está hablando de linaje Y la palabra linaje Viene por una simiente La promesa de la simiente De Dios en Abraham La promesa De la bendición En la simiente de Isaac Alcanzó a Jacob Para que se cumpla Lo que Dios le dio a Abraham En promesa En tu simiente Serán benditas Todas las familias De la tierra Pero es que Cuando Dios habla De En tu simiente Serán benditas Todas las familias De la tierra Dios está hablando De una simiente Pero es que Para que la simiente Sea bendita La simiente Tiene que caminar En el linaje Por eso Todos ustedes Son hijos De Abraham De Isaac Y de Jacob Vamos a entender El por qué Dios está hablando De la descendencia A través del linaje Dice la escritura Y será tu descendencia Como el polvo de la tierra Y te extenderás Al occidente Al norte Y al sur Escuche esto Y todas las familias De la tierra Serán qué Benditas Todas las familias De la tierra Serán qué En ti Y en tu qué Y en tu simiente Amén En ti Y en tu simiente Diga fuerte conmigo Simiente Es de Linaje Y descendencia Linaje Y descendencia Linaje Y descendencia Quiero terminar aquí Quiero que me preste atención Cuando se habla de linaje Es que todas las promesas De Dios Ahora como nuestro Padre En Cristo Jesús Son nuestra herencia Para ti Hermano que estás Puedes estar en Costa Rica En Guatemala En Salvador En España Puedes estar En cualquier país del mundo Y asistas a una congregación local Qué bendición Gloria a Dios Bendigo a tus pastores Bendigo a los siervos de Dios En todas las naciones Qué precioso es esto Esto es poderoso Y maravilloso Pero lo que Dios Nos está diciendo es Que la palabra linaje La palabra linaje Tiene que ver con todas las promesas De Dios Amén Aleluya Aleluya Escucha esto hermano Porque esto es importante Entenderlo Amén Porque del Señor Del Señor Es el propósito Que todas las bendiciones Y las promesas De Abraham Nos alcancen Amén Si En otras palabras Todas las promesas De Dios En Linaje Alcancen 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 En otras palabras Lo que Dios Está diciendo es Todo lo que yo prometí Abraham Isaac A Jacob Tu descendencia Lo heredará Amén Por eso Lo importante De edificar Que Casa En nuestra alma Para Dios Esta palabra De Linaje Y de simiente Tiene que ver Con la palabra Casa Es importante Esa parte Porque De pronto Como muchos pastores Yo también En otro tiempo Pensé que la casa De Dios Era la congregación Si Eso fue algo Que yo aprendí A través de De mi De mi tiempo De fe A través de los ministros Y de los ministerios Que La El templo El lugar Donde todos nos reunimos Era la casa de Dios De acuerdo Era lo que yo pensaba Pero vamos a ver Que no Necesariamente Era en ese orden Sino que es en un nuevo tiempo Para la gloria de Dios El Padre Amén Así que mis hermanos Ahora No vayas a pedir Es tiempo de recibir Aleluya Así que por el momento Les decimos Dios les ama Nosotros les amamos también Y les esperamos pronto Hasta un nuevo tiempo De ministración El día domingo Así que En Cristo Jesús Shalom Shalom Bendiciones Hasta pronto Un nuevo tiempo Lleger Un nuevo tiempo Lejan Lleger